Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy presenta el segmento Transformación Personal. Y estamos listísimas para iniciar nuestro programa de esta tarde. Hoy nos acompaña la licenciada Wendy de Zavala para platicar del tema ¿Qué hace que las relaciones de pareja funcionen bien? Mi querida Wendy, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Bien, Judith. Aquí agradecida con Dios de estar una vez más acá en la radio compartiendo con ustedes y deseando, como siempre, dejar una semilla de bien en el corazón de cada uno de nuestros radioescuchas y que puedan germinar un buen fruto en sus relaciones, sobre todo en el tema que vamos a hablar hoy, en sus relaciones de pareja. Claro, porque siempre hablamos un poco, Wendy, de algunos conflictos y por supuesto que salen, ¿verdad? No dudo que salgan hoy, pero también hay que enfocarnos en hablar de qué cosas sí se hacen bien y hacen que crezca una relación. Y yo estoy segura que cuando lo vayas mencionando, quizás nos demos cuenta, ¡ah, eso sí lo hago! Y pensamos a veces todo en negativo de tal es el problema que tenemos en esta etapa del año, por ejemplo, o alguna circunstancia con los hijos. A veces se hace muy grande esa parte y no nos damos cuenta que el resto de cosas podríamos estarlas haciendo. Quizás nos falta, quizás todavía hay muchas cosas que mejorar, pero hay cosas que se hacen, Wendy, y no siempre nos las recuerdan o no pensamos que eso sea parte. Claro, el ser humano siempre tiene esa oportunidad y es lo hermoso de la esencia nuestra que podemos siempre mejorar. Tocaste un punto muy importante y hablaste de la palabra conflicto. Y la verdad es que para que una pareja tenga una buena relación y se lleven bien y sea perdurable, necesita precisamente saber comportarse ante los conflictos, porque una de las cosas que provoca el primer problema dentro de una relación de pareja, Judit, es querer evitar esa parte de conflicto. Porque en realidad donde hayan dos personas, siempre vamos a tener en algún momento de la vida un desacuerdo, porque no podemos ser dos seres que piensen exactamente igual todo el tiempo. Y es ahí donde muchas veces se detonan muchas de las heridas que traemos ambos, dependiendo la historia de las dos personas que se encuentran, y en donde conectamos a ciertas sensaciones en nuestras emociones y en nuestras vivencias que nos vienen a detonar. Pero ¿cuál es entonces el punto para poder llevarnos bien durante ese momento y esa etapa? Porque me encantaría decir, mire, después de esto usted nunca más va a tener un conflicto, va a tener un problema o un desacuerdo y eso no es real. Y es una de las cosas que por eso a mí me encanta y he insistido mucho durante este tiempo, de hablar sobre las relaciones de pareja, porque nuestro concepto de amor, nuestro concepto de vida familiar saludable, que va construyendo la sociedad, se está cada vez denigrando más a causa de no aprender a resolver los conflictos y sabernos llevar bien en medio de esos procesos y en medio de esos desiertos que pasamos como todos, ¿verdad? Hay investigaciones ya de 40 años que demuestran realmente qué es lo que hace que las parejas duren, ¿verdad? John Gatman le llama a los maestros de las relaciones, ¿sí? Y me gusta mucho hablar un poquito del planteamiento de él, porque ese nivel de investigación son años, no nos está hablando solamente de una simple teoría o una hipótesis, sino que nos está hablando ya de bases científicas comprobadas, donde han estudiado 18 años, 12 años, 40 años durante las relaciones de pareja y qué es lo que hace que ellos se puedan conectar y complementar. Cuando decidimos hacer una vida juntos, llevamos en la maleta muchos sueños, muchas ilusiones y muchos ideales, y en el camino se van desgastando y despertando otro tipo de situaciones que pensamos que no habíamos llevado en la maleta, ¿sí? Sin embargo, un ingrediente que no debe faltar en ese punto de partida es el amor. Bajo mi perspectiva y lo que he observado, muchas personas no tienen ese concepto claro hasta que se vienen a dar cuenta de todas estas fases que se van viviendo dentro de una relación de pareja. Y es muy importante saber que a partir de ahí es donde empiezo a conocer el amor, en la parte en la que puedo aceptarte, ¿sí? Tal y como eres, en donde soy capaz de conocerte tan profundamente que puedo decirte allí, te acepto y estoy aquí para ti. Pero muchas veces ese punto no se da. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí viene toda la cascada de cosas negativas dentro de la pareja. Porque entonces se despiertan las heridas, como te decía al principio. Y entonces, lejos de estar ahí para ti, lo que hago es atacarte, ¿sí? Perseguirte. Y muchas veces la persona que se siente perseguida dentro de la pareja lo que hace es evitar y evade. Y entonces se va, claro, a quien le gusta que lo persigan. Y en muchas situaciones entramos en esos ciclos negativos como pareja y entramos a esos diálogos que lejos de acercarnos nos distancian, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre en las parejas, sí? Que se llevan bien y perduran. En ese punto, en esos ciclos, aprenden, ¿sí? A salir de ellos. ¿Cómo? ¿Sí? Con planteamientos suaves que muchas veces en medio de ese proceso, como no lo hemos aprendido, ¿verdad, Judit? Un punto importante que quiero comentar ahora es que tú no te metes a manejar si no has aprendido antes. No. Porque imagínate tú. No, sí. Es un caos, total. Es un caos. Y muchas veces así entramos, ¿sí? A las relaciones de pareja. Porque no hay escuelas que nos enseñen a aprender. Pero sí hay tanta información, libros, terapeutas, retiros. Hay muchas situaciones que nos llevan. Pero, ¿qué pasa? Pensamos más en el proceso de la celebración de la boda que en lo que implica nuestra vida juntos, ¿sí? La boda tarda cinco horas. El matrimonio tarda toda la vida. O, por lo menos, para eso fue diseñado. Para compartir juntos el resto de nuestra vida. Pero, ¿entonces, qué pasa? No sabemos cómo hacer los planteamientos suaves. Y, ¿entonces, qué pasa? Se detonan las cosas negativas. Comienzas a decir todo aquello, ¿verdad? La mujer, sobre todo, que es muy emocional, tiene una memoria histórica, ¿verdad? Y, entonces, comienza a decir toda esa parte que se acuerda que quizás ya pasaron diez años y, entonces, es el punto para sacar, ¿sí? ¿Qué pasa? El hombre se ve herido y, entonces, se aísla. Y, en algunas ocasiones, también se vuelve agresivo y contesta de la misma manera. Entonces, entran en ese pleito. ¿Y qué sucede? Se desconectan emocionalmente, ¿sí? Y esa herida detona que cuando la esposa o el esposo le quiere contar algo o hacerle ver que quiere su atención, la pareja no coloca esa atención hacia esa pareja y se siente sola, se siente abandonada, herida, ¿sí? Rechazada. Y, entonces, eso va minando y minando y minando y va haciendo que se desconecten. ¿Por qué vamos a hablar en esta primera parte de lo disfuncional, ¿sí? ¿Por qué? Para que vayamos identificando y luego podamos comprender cuáles son las cosas que necesitamos ir introduciendo en nuestra relación de pareja que nos pueden ayudar a mejorar nuestra relación, volverla más saludable y, además, que sea perdurable, ¿verdad? Que podamos llevarnos bien. Claro, y porque son parte de la vida. Claro. Los retos y uno que otro conflicto y alguna otra situación que no la esperábamos. O sea, nadie está esperando tener un problema, pero nos pasan a todos. O sea, y no hay que cerrar los ojos como a esa realidad. Yo creo que ahora, Wendy, con todo lo que nos venden un poco las redes sociales y todo esto, como esta vida de fantasía y todo es corazones y felicidad, lo vemos incluso en parejas, ¿verdad? Y uno no sabe realmente cómo es la pareja hasta que los conoce de verdad, pero vendemos nuestra mejor cara y nuestra mejor imagen porque nadie tiene por qué estar sabiendo quizás que sí y que no, pero a veces nos podemos quedar con esa idea como de ellos sí tienen una vida de pareja perfecta y yo quisiera eso y entramos como en esta competencia, como en esta lucha, como tanta comparación, que eso ayuda también a que se empiecen a minar este tipo de situaciones en la pareja porque queremos eso que vamos idealizando de otras personas, pero que igual no sabemos al 100% Wendy si es cierto o no, si es tan así como nos lo venden o no lo es. Entonces, también tenemos que aterrizar mucho y decir independientemente de cómo son las otras parejas, cómo es nuestra relación, que eso es lo más importante. Así es. Y como hablábamos al principio, el que tengamos un momento mal no significa que la relación esté completamente mal, pero ¿qué pasa? Hoy en día los chicos que están atreviéndose a tener una vida en pareja realmente no están siendo relaciones duraderas. Hay estadísticas que no tardan ni de 18 meses viviendo juntos y en muchas de las ocasiones que es la parte que más me preocupa y por eso planteamos estos temas, en muchas ocasiones ya con chicos dentro del hogar, ¿verdad? Y eso va provocando otra serie de situaciones que al final necesitan aprender a manejarlo. ¿Por qué? Porque ya cuando tienes hijos en común hay un vínculo que no se va a desligar por completo y entonces ahí viene la parte importante y el por qué hablar de qué hace que las parejas duren, ¿verdad? Y se lleven bien. Entonces, hablando de lo disfuncional, la desconexión emocional, ¿sí? ¿Qué evidencia que estoy desconectada emocionalmente? Muchas veces el mal humor, la tristeza, ¿verdad? No siento que estés ahí para mí. Te ignoro, ¿sí? Te evado y ese es un punto que puede ir mostrando que hay una desconexión emocional. No me importa lo que dices, no te importa lo que digo. Otra de las cosas que he visto y he observado en las parejas es que no hacemos los intentos de reparación, ¿sí? ¿Por qué? Muchas veces es por ignorancia, no lo vimos, ¿verdad? Dentro de los hogares que ambos vienen, no vieron esos intentos de reparación. O sea, y entrar en un conflicto no es lo más conflictivo, digamos, valga la redundancia. Lo más conflictivo de entrar en esos ciclos es que no me doy el intento de reparar, ¿sí? Y eso es lo más preocupante en las relaciones. Ya nadie quiere reparar, ¿sí? Es así como desechable. Y ¿sabes qué pasa? Que el alma del ser humano se va minando y en la siguiente relación vuelvo a caer en exactamente lo mismo. Bueno, no funciona y otra vez, y otra vez y allí vas, y allí vas. ¿Y qué pasa? Ves a personas que luego llegan a mí me... A veces digo yo me encantaría como grabar, ¿verdad? Una serie de muchas de las personas que llegan muchas veces al consultorio ya de avanzada edad en donde se empiezan a dar cuenta que el temor más grande que tienen en ese punto es quedarse solos. Cuando empiezas a conocer sus historias te das cuenta que no hicieron muchos intentos por reparar esas relaciones que les conectaban, que les hacían sentirse bien y acompañados. Y entonces caen en esos ciclos profundos del miedo a la soledad y hay un proverbio que dice es mejor saber llevar el conflicto que saber llevar la soledad. Claro. ¿Sí? Entonces por eso es importante darnos esos chances, esos intentos de reparación. Hay estudios que demuestran sobre todo en investigaciones que se han hecho en Estados Unidos y Canadá de que cuando hay intentos de reparación de poder solventar las cosas, entrar en un diálogo positivo y además agregar buen humor, eso hace que las parejas puedan salir de esos ciclos y desintoxicarse de esos conflictos y puedes seguir y darse una nueva oportunidad. ¿Verdad? Otro punto importante de lo disfuncional es cuando dominan lo negativo. ¿Sí? Es cuando vienen esos sentimientos en los que te ahogas emocionalmente y caes en esos problemas perpetuos pero en un ahogo emocional. Hay problemas perpetuos y de hecho está comprobado en las investigaciones y los mejores métodos de pareja que hay a nivel mundial. Describen John Gatmatt que los conflictos perpetuos, los problemas perpetuos valga la palabra. Van a ser perpetuos. ¿Cuál es el asunto? En que si aprendemos a manejarlos, ¿sí? A construir y a salirnos un poco de ellos, vamos a poder aprender a llevar en ese momento ese ciclo. ¿Sí? Y luego seguir construyendo. ¿Cuál puede ser un problema perpetuo? Las finanzas, por ejemplo, ¿sí? La educación de los hijos, la visita a los padres, ¿verdad? El lugar donde estamos viviendo, la... ¿Qué otra cosa puede ser los lugares en los que necesitamos permanecer por X o Y circunstancia? Y hay situaciones y temas que a veces uno quisiera, claro, sí, es que quisiera salir e ir a vivir a otro lugar. A veces no se puede. Las situaciones, las circunstancias, un pariente enfermo, hay situaciones de situaciones, ¿verdad? La educación de los hijos, ¿verdad? Yo quiero un lado, tú quieres en otro. El poder llegar a esos acuerdos, ¿verdad? Nos hacen salir de ese ahogu emocional que nosotros podemos tener y salir de esos sentimientos y emociones negativas, ¿verdad? Muchas veces nos conectan con ese temor de que me abandonen o que me rechacen y entonces se vuelve como un monstruo gigante que lo que hace es protegerse entre ellos y no avanza, ¿verdad? Entonces, eso es lo disfuncional en la pareja. Y con eso te quería interrumpir con un detallito porque viendo un poquito aquí el contenido que nos trajiste, que los invita a todos a pedir el contenido enviando la palabra contenido al 5025, está muy interesante, tiene muy buenas recomendaciones. En esta parte de que no hay intentos de reparación o fracasan en ellos, ¿en qué parte es en la que nos perdemos? Porque si tú platicas con las dos partes, a veces los dos tienen la buena intención de recuperar, pero ¿qué nos falta? La motivación bien profunda, así como cuando uno dice voy a bajar de peso, pero igual estás comiendo el otro día lo mismo, que uno solito se boicotea, y yo a ti te dije y quedamos que las dos estamos haciendo dieta, pero hoy que no vienes al programa, hoy ya pedí de todo para almorzar, pero que no sepa Wendy, ¿verdad? Porque estamos a dieta. ¿No nos pasa un poquito así en esto de que sí, pero lo querés resolver? Sí, sí lo queremos resolver. Ah, bueno, entonces uno dice van re bien, porque mientras hay deseo de resolver, pues en algún momento tienen que encontrar el camino, pero pareciera que sí, pero no, no sé si me explico. Claro, claro, sí, por supuesto, pasa, cuando tengo las terapias de pareja, llegan como muy de acuerdo que quieren salvar la relación, sí, pero están tan desconectados emocionalmente, sí, que no saben cómo acercarse al otro, comprenderse y entenderse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a decirles en algún punto de la terapia, tú le dices, cuéntenme, una pelea, ¿sí? Y ahí, por supuesto, nosotros que estamos observando desde afuera, empezamos a reconocer ese ciclo que tienen entre ellos que hasta ese momento ellos no logran reconocer. Entonces, ¿qué pasa? Ambos se protegen, ¿sí? Y entonces uno empieza a perseguir y el otro a evadir y a veces se cambian los ciclos en la siguiente sesión hasta que logran aprender, ¿sí? A conocerse y qué es lo que hace que ellos se introduzcan en ese ciclo, ¿sí? Qué es lo que provoca que ellos no puedan reparar, ¿sí? Cuando ellos empiezan a dar cuenta, ¿sí? Que es como ese ataque interno que tengo, ¿sí? Y se lanzan entre ellos, ¿sí? Pero es un mecanismo de protección, ¿por qué? Por ese temor al rechazo y al abandono, ¿sí? Y tenemos que entender y comprender, el hombre y la mujer son completamente distintos, ¿sí? En una estructura fisiológica, a nivel cerebral y, bueno, cuántas diferencias que tenemos. Pero hay algo que tenemos en común y es una parte que hemos olvidado y es que ambos somos seres humanos, ¿sí? Que tenemos emociones, ¿sí? Y ahí es donde necesitamos comenzar a conocernos y a reconocer, ¿sí? Qué es lo que estoy sintiendo, qué me hace sentir cuando sucede este evento entre nosotros, cuando tocamos este tema, ¿sí? Muchas de las veces los conflictos conectan con un sueño interno o una herida interna, ¿sí? Y yo lo que quiero proteger es eso, pero si yo no puedo exponer, no sé cómo planteártelo a ti, ¿sí? Muchas veces no me puedes entender y entonces ahí sigues tú en el ciclo, en el uno, en el otro, en el otro, ¿verdad? Ahí sí que se disparan el uno al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y ahí John Gatman habla de cuatro jinetes que destruyen las relaciones, que es la crítica, ¿sí? La actitud defensiva, ¿sí? El punto de evadir, ¿sí? Que es muy, muy típico dentro de las parejas, ¿sí? Cuando tú te refieres a alguien, me pongamos un ejemplo, es que tú siempre, ese tú siempre detona una herida, ¿por qué? porque ya estoy haciendo una crítica, ¿sí? No hay posibilidad en el tú siempre. ¿Qué debo aprender? Debo aprender a expresar, ¿sí? Cuando sucede esto, me siento de esta manera, mira la diferencia, ¿sí? Al decirte, es que tú siempre me dejas la taza acá. Entonces la dejo, fíjate. Cuando dejas la taza acá, sí, claro. Pero decime, si no es eso lo que pasa, como ya sé qué vas a decir, hasta casi que por molestarte, hoy le pongo aquí su taza, Wendy, para que se enoje por algo, porque siempre me lo va a decir y en efecto me lo decís. Claro, ¿por qué? Porque hay una herida abierta. Claro, y ya se vuelve como este juego de yo no me voy a dejar, o si me va a lastimar, primero voy a lastimar yo. Así es. Que a veces es ya una etapa ya bien dura, porque los niveles de agresividad comienzan a subir entre ellos, porque lo que quieren es protegerse, protegerse, pero el grito interno es te necesito, quiero un poco de comprensión y es un grito interno en ambas partes. Quiero llegar a casa, quiero sentir un lugar seguro, quiero que nuestra relación sea el lugar más deseable para ambos. Pero, ¿qué pasa? Mira, es curioso, cuando tú le preguntas a las parejas el concepto que tienen de hogar es impresionante, porque unos conceptos, algunos tan poéticos que yo digo, ¡guau! ¿verdad? Me dan ganas de editarlo realmente. Y cuando entonces empiezas a ver los ciclos en los que se van manejando, que están tan lejos de ese concepto de hogar que tienen o que quieren, entonces es ahí cuando empieza a despertar un poco la conciencia y decir, claro, o sea, no estamos avanzando en los objetivos que ambos, porque muchas veces la pregunta del hogar la hago cuando están separados y es impresionante ver cómo encajan tanto sus conceptos pero que a la hora de estar en el campo de construcción, construyendo ese lugar seguro, no, no pueden, ¿verdad? Y entonces esa es la parte donde fracasan los intentos de reparación. Y otro punto que te quería tocar con esto y no sé si estoy segura que lo ves bastante en la clínica que el intento solo es de una persona y lo vemos mucho aquí en las consultas que hacen nuestros oyentes que les agradecemos mucho su confianza es yo quiero ir a terapia por ejemplo esa es la clásica pero la otra persona no quiere ir o yo ya estoy en terapia pero la otra ya nos toca este proceso juntos pero dice primero dijo que sí pero ahora siempre no y después que sí pero como que hay uno que está remando pero el otro todavía no está listo o no es su momento o es su decisión válida también decir no me interesa en este momento claro, claro sí, es bien típico una de las cosas que sí tengo como requisito por ejemplo para atender a las parejas es que ambos estén de acuerdo que ninguno vaya obligado y sí muchas veces hacen la llamada y luego se lleva un proceso para que puedan estar de acuerdo y venir pasa mucho que normalmente la mujer es la que busca el querer estar reparando la relación y el hombre está tan herido que lejos de querer ir y acompañar obviamente no quiere y es entonces donde entra la conducta de evasión aquella parte de huida en donde ya no quiero no puedo más pero muchas veces es la conducta externa porque internamente quiere reparar quiere intentar pero ¿qué pasa? como la mujer es más emocional ¿sí? normalmente cuando dejamos salir estos jinetes que habíamos mencionado lejos de acercarlo y hacerle sentir a él que estoy ahí y que quiero intentar reparar nuestra relación lejos de eso lo que hago es sacarlo más de esta relación entonces es ahí donde si necesitamos comenzar a trabajar algunas veces las mujeres comienzan a ir solas ¿verdad? en un proceso de terapia individual cuando se empieza a producir ese cambio esa apertura es decir estoy aquí y he ido comprendiendo que necesitas entender que estoy aquí para ti y que te sigo amando entonces se ve reducido esa esa parte de persecución y entonces él quiere comenzar a venir bajamos la guardia a los dos exacto empiezan a verse esos ciclos y comienzan a mejorar por supuesto que en el camino muchas veces ocasionan vienen recaídas dentro de la pareja y esa es la parte que necesitamos hacerle saber que mientras hayan dos personas va a haber un punto no está nada garantizado de que hoy sí ya no ya fuimos con Wendy y ya nos dijo que ya no regresemos que ya estamos bastante mejor no quiere decir que no viene otro reto en tres años que no puede venir por supuesto una frase que puse dentro del contenido es nunca somos tan vulnerables como cuando amamos es una frase de Simon Freud y esa es una verdad y es lo que estamos perdiendo estamos guardando tanto nuestra vulnerabilidad que nos estamos perdiendo del amor de ese encuentro y sabes que pasa Judit que también estamos quitándoles la oportunidad de formar algo especial en el corazón de los hijos es increíble los estudios que demuestran como a nivel emocional los chicos que crecen en hogares saludables en parejas que están construyendo una relación y un segura tienen mejor como te digo yo mejor desarrollo en muchas de las áreas de su vida hay menos angustia menos ansiedad menos problemas de hecho a nivel de adolescencia y es impresionante y como nos hemos dejado engañar a causa de no aprender a resolver los conflictos y evitar el sufrimiento de nuestra vida estamos perdiendo más nos estamos quedando como el mar muerto el mar muerto se llama así porque no desemboca hacia ningún lugar no apoya a nadie no le da a nadie y deberíamos de estar luchando por ser como el mar de galilea por ejemplo el mar de galilea es una productividad de peces es una cosa todo flores alrededor es una cosa bellísima ¿por qué? porque desemboca a varios lugares es decir está dando constantemente exacto constantemente y eso va creando vida ¿y qué pasa? cuando dejamos de darnos entre nosotros cuando dejamos de dar ese caudal ¿sí? de paz de quietud hacia nuestros hijos también o sea qué bueno que vean que los padres tienen discusiones eso es normal pero también es importante que vean cómo se perdonan que vean cómo resuelven ¿sí? que vean cómo aprendemos a manejar el conflicto porque eso es parte de la vida y que sepan que no importan las tormentas que en esta casa en este hogar hay amor ¿sí? y dejarles como herencia a nuestros hijos el poder reparar el poder tener una vida mejor ¿sí? eso va a ir cambiando nuestra sociedad increíblemente porque ¿qué pasa? hay muchas parejas que sí sí 20 años 50 años y uno dice ¡guau! pero cuando haces un estudio profundo en ellas ¿sí? están ahí porque no les ha quedado de otra pero en realidad han vivido infelices todo el tiempo ¿sí? están en estos ciclos claro la creencia la situación y que de plano se da mucho también lamentablemente en el caso de muchas mujeres que no se dan el chance de poder reinventar su vida a causa de que no producen económicamente y entonces prefieren estar en ciclos y situaciones que no son eso es algo que siempre también aclaramos dentro de las que hablamos del tema de pareja no todas las relaciones funcionan ¿sí? pero sí un 80% es funcional claro si aprendes a trabajar imagínate tú si trabajáramos todos en ese 80% creo que quizá la estadística podría subir y que si igual también Wendy para las relaciones que no han funcionado porque también hay un gran grupo de relaciones que no funcionan y que dejan también heridas muy fuertes en la vida de cada una de esas personas entender eso quizá si se hace un poco lo que estamos platicando hoy que es la parte que viene y se trabaja también se puede ir uno de una relación en una mejor condición por supuesto porque no es lo mismo decir yo esperaba yo quise pero no pude y mejor tal vez si hubiera ido se te quedan muchos pendientes y muchas culpas que hay que trabajarlas muy fuerte para poder salir de esa parte que cuando dijiste mira hicimos lo que está dentro de nuestras posibilidades se pudo pero también hay que aceptar que a veces no y que a veces la respuesta es un no pero son dos situaciones dos escenarios muy diferentes cuando se ha tratado que cuando uno con el tiempo dice tal vez si pude haber hecho un poquito más o sea si pude haber puesto un poquito más en mi parte pero no quise en ese momento así es así es créeme que constantemente también hablo hablo con personas que han pasado por procesos así y que pues curiosamente nos encontramos en algún lugar y nos presentan ya que se dedica y comienzo yo a platicar un poco y es increíble ver la sensación y cuánta pregunta te hacen y que concluya la conversación en nunca busqué de esto y entonces ves como esa congoja está ahí aunque hayan pasado años aunque hayan pasado años y si lo hubiera intentado también encuentras mucho dentro de las parejas que buscan estos intentos esa parte de orgullo verdad esa parte de ego que también llega muy activo al consultorio en donde solo quiero que mires mi dolor o sea es que he sido yo y el yo y el yo y el yo y obviamente si la pareja está ahí escuchando le matas toda la esperanza porque solamente sigues hablando de ti y cuando vamos a hablar de pareja necesitamos hablar de dos necesitamos también entender y comprender el dolor del otro que te ha hecho sentir que te he hecho sentir yo no solo lo que tú me has hecho curiosamente acuérdate que cuando hablamos de ofensa cuando yo te hago algo a ti fue sin querer pero cuando tú me haces a mí algo porque tú sabes que eso me duele pero igual me lo dijiste entonces por molestar exacto y entonces empiezan ahí esos ciclos verdad en donde protege entonces esa vulnerabilidad y nos negamos ese permiso verdad también como bien dijiste es importante hacer estos intentos porque también descubro si esto no se pudo quiero ir sana al siguiente paso verdad porque creo que todos tienen derecho a hacer una reconstrucción de su vida hacerlo de una mejor manera pero que pasa cuando no logro cerrar los ciclos bien cuando no logro identificar muchas cosas no solo en el otro sino también en mí voy a otra vez al examen y a reprobarlo de nuevo verdad ¿por qué? porque no me di permiso de reconocer y encontrar esas cosas que hicieron que nuestra relación no funcionara ¿verdad? por eso ahorita nos vamos a pasar a la parte bonita que es la parte funcional porque lo otro nos lo sabemos bastante y ya veo por aquí algunas consultas y por supuesto que se las vamos a hacer a Wendy aprovechando que ella hoy nos acompaña vayan dejando todas sus consultas por ahí pero pasémonos a lo que nos aporta mucho en una relación me gustó mucho esta primera parte para que nos la expliques el afecto positivo bueno el afecto positivo se da normalmente en los matrimonios que están emocionalmente estables ¿sí? y tienen una dinámica de pensamientos positivos ¿sí? tienen acceso a tener un contacto físico entre ellos pueden decirse expresarse cosas bonitas ¿verdad? entre ellos y eso es parte del ciclo del afecto positivo a veces no necesito Judit tocarte para hacerte saber cuánto te quiero cuánto te amo ¿verdad? no quiere decir que no debe de hacerse al contrario dentro del matrimonio yo bromeo muchas veces cuando llegan las parejas jóvenes y entramos a hablar de los ciclos y cómo es su actividad a nivel sexual les digo yo bueno y cuando eran novios era una cosa y ahora entonces se ríen ¿verdad? digo hoy que tienen el permiso para estar todo el tiempo pues se aíslan ¿verdad? entonces se pierde un poquito el efecto positivo pero si esa parte de irnos irnos construyendo ¿sí? el decirte un lindo cumplido un bonito gesto ahora pues las relaciones ya le añades esa parte de las redes y ese tipo de cosas ¿verdad? que en algún momento existió una resistencia digamos pero que también tenemos que ir dándonos cuenta que tenemos que aprender a manejar y usarlo para lo sano también ¿verdad? para saber que estás pendiente pendiente de mí muchas parejas incluso llegan porque es que sí le hablo todo el día le mando mensajes todo el día y no recibo nunca una respuesta ¿ya? y entonces de ahí hay un punto de partida y dices bueno ¿qué sientes? cuando no te responde y es increíble todo lo que aflora ¿verdad? y luego escuchas al otro o a la otra y dices mira lo que sucede es que en el momento en el que tú envías yo estoy en esto y no puedo hacerlo ¿ya? pero al escucharte entiendo que es importante para ti y entonces a veces solo es de autodistanciarte un poquito de lo que está sucediendo y darte cuenta y pensar un poquito en el otro y entonces hasta llegan acuerdos entre ellos ¿verdad? de ok ya sé que para ti es importante que te responda y que no te dejen visto ¿m? entonces voy a hacer el intento ¿sí? de estar más pendiente de ti hacen su gesto que si te mando un solito sabes que al mediodía te estoy llamando o cosas así ¿verdad? incluso bueno cuando están presentes también ¿verdad? esa parte de es que nunca me mira bueno y para ti ¿qué sientes cuando no te mira? y entonces empieza a expresar cuando expresa desde lo profundo de su corazón de sus emociones lo que la conecta la pareja puede comprender ¿sí? ¿qué siente? y es increíble cómo empieza a aflorar tantas conexiones entre ellos que estaban muertas a causa de no mostrarse ese afecto positivo entre ellos y poder expresarlo ¿verdad? entonces esa es una de las características que tienen las parejas que duran y que se llevan bien esa parte del afecto positivo que puedo hacer una pausa para decirte que estoy para ti muy bien nosotros vamos a hacer también una pausa pero comercial porque ya está por aquí don Alejandro les recuerdo pueden enviar la palabra contenido al 5025 para tener todas las recomendaciones que hoy Wendy nos trajo para este programa continuamos con más del programa hoy estamos platicando con Wendy de Zavala sobre el tema que hace que las relaciones de pareja funcionen bien muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía vayan dejándonos sus consultas y también soliciten el contenido enviando la palabra contenido al 5025 está muy muy interesante siguiendo con lo que sí hace funcionar a una pareja hablamos de todo el afecto positivo el aprecio la gratitud Wendy para todo en la vida realmente nos nos cambiaría nos pondría de una posición a otra cuando empezamos a practicar esta técnica por llamarlo de alguna manera bueno el aprecio es importante y también la gratitud vamos a tenernos un poquito en el aprecio y es esa parte de aprender a apreciar lo positivo de ti lo que sí tienes si habláramos desde la desde la logoterapia podríamos decir desde eso sano que sí tienes desde eso que cuando te conocí me aportó me sumó y que en medio de entrar a los ciclos negativos dejo de apreciar y que necesito comenzar a expresarlo a nivel físico a nivel emocional también porque muchas veces lo dices pero no lo sientes y necesitamos volver a lo interno apreciar desde adentro eso que vi en ti que no era necesario ni siquiera que me dijeras sabía que eras tú que lo tenías entonces aprender a apreciar la luz que hay en ti que en medio de nuestras sombras se ha disipado pero que ahí está luego la parte de la gratitud que es algo que hemos tocado y tocamos cuando hablamos siempre de estas situaciones de la de la pareja aprender agradecer lo que sí haces por mí lo que a pesar de que no es tu obligación digamos hacer estás ahí hablábamos en algún programa en esa parte de el café de la mañana asumo que bueno tiene que estar pero decir gracias gracias por estar acá gracias por apoyarme en el cuidado de los chicos gracias por acompañarme gracias por escucharme esa parte que no decimos las cosas que vamos por sentado exacto exacto sí sino que solo cuando vienen los aniversarios y todo es una cosa pero en ese día a día en esos pequeños detalles sí no es que dejó todo tirado y entonces a veces contesta el otro sí pero lleve a los niños al colegio y ese pequeño detalle de llevé a los niños al colegio es importante valida al otro cuando aprecio y agradezco claro cuando hay un descansito verdad no lo hagas hoy lo voy a hacer yo como en esta consideración a veces son cosas que uno dice vaya por fin hace algo no nos vayamos por ahí salga el jinete pero es tener cuidado yo tuve una experiencia hace unos días con estamos en un lugar pero era la oficina de alguien y le llevan flores a una de las personas que trabajaban ahí yo solo llegué de visita y estaba observando y le dicen las compañeras a ver qué hizo y dije yo pero posiblemente sí pues pero pero por qué no se nos viene primero el pensamiento bonito de decir qué buen detalle el que tuvo tu esposo de traerte estas flores no que entre el círculo de las compañeras de ahí en lo que yo esperaba como una recepción rápido es el primer comentario lo negativo saber qué hizo mira pues ahora te quiere agradar con flor o sea y yo pensaba realmente a veces uno no quiere nada o sea si si hacen mal y si no hacen también exacto pero esa es la parte que te digo que hemos perdido los seres humanos de apreciar lo bueno de apreciar lo positivo sí de saber que todavía existen personas sí que envían flores para decirte hoy gracias y te amo de saber que todavía hay parejas que salen a comer no porque pelearon sino porque es parte de su día de la semana sí de estar construyendo su relación segura es parte del reencuentro de que quiero envejecer contigo que quiero que estés ahí entonces pues obviamente hay casos de casos ¿verdad? porque hay situaciones también que muchas veces se observan desde afuera y se van reconociendo también los siglos porque también hay muchas personas que justamente reparan de esa manera ¿verdad? pero sí tiene razón y por eso a mí me encanta tocar estos puntos y aprovechar los espacios para hablar que sí se puede construir relaciones saludables que sí podemos hacer un cambio en el concepto de familia que estamos teniendo que sí podemos heredarle otra cosa a nuestros hijos sí que podemos decirle miren sí sí podemos vivir en familia sí podemos vivir en grupo sí vamos a tener desacuerdos sí pero cuál es la oportunidad ahí que podemos llegar a un acuerdo y vivir de una mejor manera claro sí porque a todos nos pasa ¿verdad? qué lindo fuera que todo el día fuera soleado pero ahora cuando sientes ya está la nube ahí y llovió y viene el chaparrón y destruye y se pasa llevando muchas cosas pero lo hermoso es que la misma naturaleza nos enseña que al día siguiente vuelve a amanecer vuelve a salir el sol es este punto que viene ¿verdad? estos intentos de reparación ahora sí o sea cuando surge realmente el deseo de decir sí pasó esto pero yo hoy veo qué hago pues o sea no lo dejamos pasar yo creo que la parte más difícil Wendy es dejar eso como al tiempo como decir pues si no le digo nada a Wendy pues se le olvida ¿verdad? que yo quedé con ella y no le voy a llamar no me voy a disculpar se le tiene que pasar claro y ese olvido es el que muchas veces detona ¿verdad? abre la puerta para el ciclo y ese ciclo negativo la doctora Sue Johnson le llama los diálogos balditos ¿verdad? en donde lejos de acercarnos nos distanciamos profundamente y nos decimos cosas que no pero en los intentos de reparación aprender a expresar nosotros en la terapia de pareja de hecho les compartimos una lista de opciones a las parejas en donde pueden aprender y escoger la frase para expresarse lógicamente Judit es necesario tener humildad para reconocer que necesitamos aprender que como fui un día que no sé ser ingeniera psicóloga o arquitecto ¿verdad? depende de la profesión de cada quien como fui esos años a la universidad a formarme para saber ¿verdad? como se hacía un plano por ejemplo o como se hacía un diagnóstico etcétera dependiendo de las profesiones también tenemos que entender que necesitamos ir a la universidad de la vida y aprender a relacionarnos mejor y hacer estos intentos de reparación ¿sí? que muchas veces son personales ¿verdad? porque cada pareja es distinta ¿sí? somos únicos e irrepetibles y en medio de esa unicidad que también tienen las parejas cuando se vuelven una sola un hogar empiezan ellos a descubrir cómo hacer los intentos de reparación hay parejas que llegan a un acuerdo y saben bueno cuando te pongas de esta manera voy a levantarte un dedito y te voy a decir ahora no voy a comprenderlo claro es un aprendizaje porque no se logra de la noche a la mañana pero cuando empiezas a estar más consciente y a sentirte segura las cosas van fluyendo de mejor manera aprenden a decir me siento de esta manera ¿verdad? necesito de ti esto ¿sí? que son muchas veces cuando estamos en los ciclos no logramos decir esto ¿verdad? necesito porque ni siquiera me atrevo ¿qué? necesito que claro y después viene otro que me gustó mucho y creo que nos sirve a todos en todas las relaciones que tengamos en nuestra vida disfrutar de las cosas pequeñas porque decime si no no es como a veces uno de los pretextos porque cuando uno está muy mal su primera opción es poner un montón de excusas y de todo tipo de pretextos entonces a veces como en pro de mejorar una relación es que no tengo dinero es que no tengo tiempo es que nada le gusta es que para qué y estamos como haciéndonos un coloche porque no tenemos otras cosas se supone que podrían mejorar esta circunstancia y se nos olvida que a veces no necesitamos mayores cosas o no hay que salir necesariamente para arreglar un problema por ejemplo claro justamente uno de los puntos más vulnerables en la pareja es justamente el tema de las finanzas el problema financiero ¿verdad? en el que necesito el ramo de rosas ¿verdad? que le mandaron aquella porque porque ahora me lo mandas a mí ¿verdad? y tal vez esta mañana corté el tigrillo que había en el jardín y te lo di y para ti no fue suficiente y ese es un pequeño detalle ¿verdad? esa parte de que estoy aquí me quedé acá o sea no lo aprecias ¿verdad? sí pero te hubieras quedado para ¿verdad? y empieza ese reclamo donde vuelven a salir los jinetes y el ciclo negativo ¿verdad? dentro de la dentro de la pareja pero sí aprender a apreciar esas cosas ¿verdad? en el momento de que hay una crisis por ejemplo financiera y no podemos hacer lo que normalmente se hacía no sé salir e ir a un lugar o algo pues tomas la galletita con soda y extiendes una manta en el jardín y haces un picnic y le dices hoy vamos a comer galletas pero lo más importante es que estamos juntos es que el hogar está acá sí pero es que vamos a perder esto a perder lo otro y tengo algunas parejas que llegan justamente con estos conflictos y es impresionante ver cómo a causa de las cosas materiales están en un agujo emocional terrible y lo que en realidad deben cuidar y no deben perder es el hogar yo le decía a una persona el otro día mira pues es que es muy triste perder una casa muy triste pero si tú puedes conservar tu hogar tú puedes llevártelo a donde tengas que ir y luego que haya pasado el tiempo de crisis y la tormenta puedes rehacer la casa claro sí pero el matrimonio no siempre se puede volver a hacer claro ese es el problema claro y eso es lo que pasa mira el otro día bromeaba con mi esposo y yo le decía mira estoy observando estoy haciendo una encuesta acá que creo que lo voy a meter a un proceso de investigación le digo yo por ciertas cosas que hemos visto en clínica y que además hemos visto en nuestros alrededores con personas cercanas o en eventos que nos ha tocado que ir personas que llegan a tener muchas cosas materiales pero que con los años no tienen hogar entonces yo le decía mira me parece un punto muy interesante porque claro nos dedicamos a construir entonces lo externo y no lo interno y eso es un punto que también es importante darle un regalo también a estas nuevas generaciones y hacerles saber que no es necesario tener todo lo externo primero se construye lo interno afanarnos tanto en esa parte y desligarnos claro porque entonces luego podemos esforzarnos juntos para conseguir el resto y eso es muy importante los pequeños detalles ¿verdad? dar gracias por eso ahora sí pero es que me dijiste que me ibas a llevar a vivir a tal zona y ya son cinco años y no hay manera y uno dice bueno ¿será que cambiarían las cosas? si me voy a vivir a esa zona si me regalas esto si me regalas lo otro ¿sí? tiene que ver mucho con el corazón con esa conexión que tengo interna bien y otro punto muy muy bonito nutrir el sistema de bondad y admiración ¿cómo es esto? mira este es un punto que quise dejar de último porque en realidad necesitamos comenzar a trabajar en la bondad y en la admiración y puse la palabra nutrir ¿sí? porque hay una desnutrición impresionante en estas dos estamos dejando de admirar al otro y estamos dejando de ser bondadosos con el otro y por supuesto se está reflejando en nuestra sociedad judí vas a los colegios y platicas un poco sobre cómo están siendo las actitudes de los niños y te das cuenta que el caudal de la bondad y la admiración se cerró en el lugar no admiran no admiran nada no son bondadosos en muchas de las situaciones y cuando investigas e indagas un poco la fuente está tan cerrada entre papá y mamá deberíamos de de comenzar a hacer campañas de la semana de la bondad entre nosotros ¿verdad? la semana del bien para cada uno ver cuánto más bien hago al otro y creo que podríamos darnos el chance de arar de nuevo y sembrar una semilla mejor ¿verdad? porque si necesitamos construir en esto y saber que si empiezo a sacar el mal y a introducir el bien que al final bondad es eso hacer el bien al otro si empiezo a admirar todas esas partes que ya hablamos ¿verdad? a ver cuánto afecto has tenido conmigo ¿sí? aunque sea una pequeña palmadita así sí pero que empiezo a apreciar eso quizás el siguiente paso sea que me puedas lograr dar un beso todos los días que es lo que más anhelo deseo ¿verdad? que me puedas abrazar que puedas irte sintiendo más seguro en la medida en lo que aprecio eso admiro eso de ti ¿cuántos días pasan? ¿cuánto tiempo pasa? sin poder decirle al otro cuánto admiro cuando logras esto el prestarte atención cuando te estoy diciendo algo y te puedo escuchar y puedo admirar y estar ahí para cogerte en medio del dolor hay estudios que comprueban que que si no están estas dos en la relación son parejas que no duran ni siquiera cinco años o que llegan a los veinte pero en una relación demasiado tóxica y entonces por eso es un punto muy muy importante ¿sí? obviamente ¿dónde nace la bondad y dónde nace la admiración? de nosotros mismos pero muchas veces me la cero tanto me culpo tanto me quejo tanto que por supuesto lo que voy a dar al otro es lo mismo entonces si necesitamos aprender a nutrirnos ¿sí? es como como la parte que tú mencionabas de la nutricionista ¿verdad? saber que hay ciertos alimentos que no nos hacen bien hay ciertos dichos ciertos gestos ciertos pensamientos ciertas actividades que no nos hacen bien que no nos nutren en bondad y admiración a ambos ¿sí? entonces si tenemos que aprender a ver ese rótulo ¿verdad? de si haces esto causa daño ¿sí? a la salud de tu relación y por eso es importante ¿sí? aprender a nutrirnos ¿sí? ejercitarnos desde esta perspectiva ¿verdad? hacer ejercicios de bondad hacer ejercicios de admiración yo a veces acostumbro cuando estamos mi esposo y las niñas yo les digo a ver díganme cinco cosas positivas que ven en mí y yo les devuelvo a ellos las cinco cosas positivas ¿verdad? porque hay estudios que también comproban que por cada cosa negativa debes hacer cinco cosas positivas ¿verdad? que van haciendo y cambiando y anando la tierra ¿verdad? a veces les pongo papelitos ¿verdad? admiro de ti esto es una bendición que estés conmigo te amo cosas y pequeños gestos que al final van sembrando y van haciendo y uno dice ay sí pero eso cuando era novia ¿verdad? eso hay cuando estamos en plan de conquista pero a estas alturas de la vida lo va a ver y lo va a tirar ¿verdad? pero no a estas alturas de la vida es cuando más se necesita así es hay una parte en la Biblia que a mí me gusta mucho que dice no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos y yo creo que es parte de lo que no nos debe cansar en la vida de hacer el bien muchas veces curiosamente también pasa que hacemos el bien a todos los demás ¿sí? menos a ese hombre o a esa mujer que amanece conmigo que ha compartido conmigo que ha estado conmigo cuando estamos en un hospital atendiendo a los hijos cuando estamos frente a un funeral enterrando a un ser querido y estamos juntos cuando el chico se raspó ¿verdad? o cuando estamos en la espera en la que todavía no nos han dado hijos y estamos ahí juntos sufriendo también esa parte esa parte es aprender a ser compañero ¿y qué es la parte la reciente todavía más? porque no mentalmente no nos sabemos explicar ¿por qué con otra persona si puede ser tan bondadosa tan cariñosa tan servicial y con la gente que está dentro de tu casa ¿no? claro y es un reclamo fuerte por supuesto y es a causa del punto que tocamos al principio la desconexión que estamos teniendo emocionalmente yo creo que ahora entre tanta tecnología y tanto que hablamos de conexión deberíamos de reconectarnos aprender a reconectarnos y trabajar en eso en la bondad y en la admiración en darnos el permiso de invitar al amor a nuestra vida y seguir ¿verdad? aprender que en los tiempos de tormenta se saca una sombría y una capa vamos con algunas consultas pero eso nos falta algún puntito por ahí vamos a dar y cerramos con una reflexión muy bonita que tú tenías ahí en el contenido que lo sigo invitando a que lo soliciten enviando la palabra contenido al 5025 y también sus consultas dice por aquí justo en el mensaje de texto Wendy muy buenas tardes esta pregunta está muy bonita estoy empezando una relación que me aconseja para tener una relación sana muchísimas gracias bueno empezando pero una relación de noviazgo me imagino yo ¿verdad? porque es que hago la pregunta porque hoy en día han cambiado mucho esas situaciones ¿verdad? cuando muchas parejas llegan es que estamos empezando ajá y cuéntenme ¿cuándo se conocieron? hace un mes ajá ¿y qué pasa? ¿son novios? no, ya vivimos juntos ¿verdad? entonces hay ciclos que se pierden y entonces hay que hacer otro tipo de procesos pero una de las cosas es cuando empezamos una relación es poner el estandarte número uno que es el respeto que muchas veces lo olvidamos ¿verdad? en medio del enamoramiento y todo pues dejamos pasar algunos límites que son muy importantes y que no los vemos en el momento pero que después traen muchas consecuencias ¿verdad? entonces el respeto el hablarse con la verdad ¿sí? el darse el chance de ser amigos que también es muy importante yo siempre recomiendo en una relación el punto de la amistad ¿sí? ¿por qué? porque cuando somos amigos no necesito quedar bien contigo soy yo ¿sí? en cambio cuando tengo otro tipo de interés y no soy tu amigo entonces construyo una persona muchas veces que no soy y después vienen las sorpresas entonces regálese verdad regálese respeto ¿sí? ¿sí? platiquen un poco acerca de los valores que trae cada uno ¿verdad? eso es muy importante observe yo recomiendo también mucho que si la pareja en el caso de ser hombre tiene hermanas vea cómo las trata vea cómo trata la madre en el caso de las mujeres le digo a los a los hombres mire observe cómo trata su papá si tiene hermanos cómo los trata cuáles son sus ideas de pensamientos mira judí todos todos hemos visto señales durante el inicio de la relación todos lo que pasa que nos hacemos los ciegos ¿verdad? entonces y luego por supuesto cuando ya vamos a vivir en pareja y dentro del matrimonio esas cosas aumentan ¿verdad? entonces ese sería mi consejo y qué lindo que pueda preguntar en esta primera etapa ¿verdad? de darse el chance de moldear el amor pregúntense entre ustedes ¿qué es el amor? ¿verdad? que no es porque son puntos importantes que a veces no preguntamos judí ¿verdad? compartan mucho con las familias también porque tiene mucho mucho que ver todo eso que uno observa en las relaciones ¿verdad? vámonos con otras dice por aquí quisiera preguntarle a la invitada si es válido para alguien que se une a una persona casada también luchar por reparar la relación cuando después de que está casada y ahora está con ella hay un conflicto es válido porque ella es como quien dice la que está después de la otra relación y me gustaría mucho que ella me pudiera dar una respuesta y también dar su número para una cita muchísimas gracias claro que sí bueno es válido hay algo importante si la persona ya cerró el ciclo con la pareja anterior ¿sí? entonces creo que si tienen derecho ambos de darse una oportunidad ¿sí? obviamente creo que si ya venimos con un contexto anterior lo más importante es aprender a construir la historia desde el punto en el que estoy ahora ¿sí? si la persona sigue todavía en una dependencia con la pareja con la expareja sí creo que es algo que debe pensar y debe de reevaluar un poco hacia dónde va con esa relación ¿verdad? porque muchas veces en medio del enamoramiento de la ilusión tanto él como ella en este tipo de relaciones se sienten que viven en el paraíso claro no hay compromiso no hay responsabilidades ¿cómo no vamos a vivir en el paraíso? ¿cómo por qué podemos pelear o tener desacuerdos si realmente cada vez que estamos juntos eso es el momento de recreo y ya entonces pero si usted lo que quiere es tener una relación a futuro si debe replantearse y revaluar ¿verdad? ¿hacia dónde va esa relación? ¿cuál es el concepto? ¿por qué razones? fue el fracaso anterior pasa mucho también que las mujeres nosotras en medio de esos ideales que tenemos es que conmigo va a ser diferente ¿verdad? y pues a veces sí ¿verdad? pero si se da de alguna manera claro si se da de alguna manera la oportunidad de replantear y observar para ver hacia dónde van ¿verdad? muy bien esta pregunta está muy interesante dice Celeste muchísimas gracias por el programa ¿por qué será que en mi relación de pareja a mi novio de dos años es el que le cuesta mucho abrirse le cuesta muchísimo tocar temas personales o familiares y para mí pues como hay que hablar y conocerse y como ha dicho ella conocer un poco de cómo es su familia a veces quizás me paso con algunas preguntas pero nunca es con afán de chismes sino en afán de conocerlo pero él es muy cerrado en muchísimas cosas también en cuestiones de exparejas y a veces en cosas sencillas le hago una consulta y él siempre me dice me incomoda ese tema bueno hay algo importante los hombres son prácticos el hombre habla muy poco y nosotras las mujeres somos más de hablar y hablar y hablar y hablar mientras estoy en esa actitud de demanda y entrevista o sea en la vida va a lograr que él le hable ahora sí hay un lenguaje en las respuestas ¿sí? le está haciendo saber que le incomoda ¿verdad? que no quiere tocar el tema y entonces ¿qué pasa? activa a la mujer y entonces la mujer empieza a perseguir a perseguir a perseguir a perseguir y mientras más perseguimos más huyen ¿verdad? no va a lograr una respuesta de esa manera ¿sí? ya tienen dos años de relación entendí me parece que ya es un tiempo prudencial de aprender a conocer y saber ¿verdad? que no le gusta hablar entonces ¿qué pasa? tenemos que trabajar un poquito en la comunicación asertiva ¿verdad? en ver cómo plantear ¿será que planteo directamente? ¿será que observo y platicamos de otras cosas y poco a poco va saliendo esto? ¿verdad? porque definitivamente después de dos años si él está en esa misma posición pues también le está diciendo algo muchas veces tiene que ver con la personalidad ¿verdad? y entonces este es un hermoso encuentro también porque muchas veces para eso nos juntamos ¿no? es un puesto aquel que está en silencio aquella que es una periquita ¿verdad? entonces creo que si necesita trabajar un poquito en eso ¿verdad? en cambiar de actitud para acercarse ¿verdad? a las preguntas y realmente si para ella son bastante importantes entonces que se lo plantee de otra manera ¿verdad? una consulta más dice por aquí ¿qué pasa cuando uno está tan herida que ya sólo prefiere ignorar todo tipo de situaciones como infidelidades maltrato psicológico abusos así que me dejó de importar lo que pasa y lo que está sucediendo en esta relación y ahora que a él ya se le ocurrió cambiar y mejorar a mí simplemente ya no me importa ¿qué le pasa? lo que sucede es que aquí estamos hablando de las conmovilidades que hoy no mencionamos ¿verdad? que es violencia problema de adicciones y problemas de infidelidad habla ella de tanto ¿sí? es decir muchas heridas ¿ya? que hay allí en entre ellos ¿verdad? y sobre todo en el corazón de ella yo creo que es importante primero para reiniciar un ciclo en su vida con su pareja si es que desea continuar ahí lo más importante paso número uno es sanar si hay una actitud en el otro de que ver cambiar ¿sí? si ella no sana jamás va a poder ver esa oportunidad que hay para reinventar la relación obviamente ambos tienen heridas ¿sí? tendríamos que conocer un poquito más la historia porque a veces hay ciclos judít en donde ya estamos tan alterados y estamos a punto también a la relación que entonces la persona que está dañando entra en una parte en el que no, ahora sí lo voy a hacer y empiezo a dar mis pasos y cuando ya tengo de nuevo la presa segura vuelvo a caer en esos ciclos entonces sí tendríamos que conocer a profundidad la historia un poco más de detalles para poder dar un consejo más acertado un acompañamiento mejor para ella ¿verdad? porque son muy son pinceladas las que nos está contando ahorita ¿verdad? entonces sí puede escribir un correo contando un poquito más ¿verdad? para poder apoyarla ¿verdad? porque sí se ve que está en un desgaste está completamente la casa de la relación soledad tirada muy bien vamos a seguir platicando y vamos a regresar con más de sus consultas esta tarde les recuerdo pueden solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025 hacemos la pauta seguimos con más del programa estamos platicando con Wendy de Zavala sobre el tema que hace que las relaciones funcionen bien que las relaciones de pareja funcionen bien y nos vamos con más consultas muchísimas gracias a todos por estar enviando también la palabra contenido al 5025 y por dejar sus preguntas muy buena tarde Wendy y Judit excelente el programa hace 6 años tuve un amigo con derecho pero ahora apareció de la nada por supuesto yo ya le puse punto y final diciéndole que ahora yo tengo un hogar pero lo pienso mucho y a veces siento que no sé cómo terminar este ciclo ¿qué me recomiendas? bueno ojo porque ahí hay un gigante que viene a atentar contra tu hogar ¿verdad? me encanta que hayan expuesto esta pregunta Judit porque se da mucho definitivamente si hay algo que me está desviando la mirada hay un síntoma también ahí dentro de la relación porque cuando la relación está saludable pues no debería de desviarme la mirada ni quitar mis pensamientos ¿sí? pero si me estoy sintiendo admirada buscada ¿ya? valorada a causa de esta sombra hay que revisar un poquito cómo está mi relación que estoy necesitando de la pareja que tengo para poder sentirme segura ¿sí? en esa relación muchas veces obviamente normal somos humanos ¿verdad? somos hechos de carne y la carne es frágil ¿verdad? entonces pues sí puede puede suceder como una nariposa pero si sigue constantemente en el aleteo sí hay un peligro y a veces Juli no vale la pena ¿sí? por algo que estoy sintiendo perder lo que tengo ¿sí? y hoy en día es a mucho las relaciones se están perdiendo por un clic ¿verdad? ya existe el término de hecho dentro de las escuelas psicológicas ya se estudia en algunas escuelas la infidelidad cibernética ¿verdad? que a veces no es que se conozcan pero el hecho de que estás platicando te cambia un poquito ¿dónde estás? ¿dónde estás parada en este momento? por supuesto por supuesto entonces sí te recomiendo por favor que tengas precaución y hagas una evaluación ¿verdad? de cómo te estás sintiendo en tu hogar una consulta más muy buenas tardes como siempre excelente el programa tengo 11 años de casada pero mi esposo es posesivo a veces se relaja un poco pero otras veces me siento que ya no soporto su actitud ¿cómo puedo mejorar mi relación? claro seguramente hay ciclos en los que se evidencia mucho más esto y entran en el ciclo negativo la parte de ser posesivo habría que buscar ¿verdad? la razón por la cual es así hay muchas situaciones ¿verdad? que necesitamos evaluar en una persona al tener estas conductas lo importante acá porque es ella la que nos está escribiendo es también aprender a saber cómo se está sintiendo ella a causa de esto porque eso también muchas veces nos empuja de nuevo al ciclo y sí está bien tienen 11 años y se oye como muy lindo muy bonito pero si realmente para ella ya está haciendo esto una carga quiere decir que hay un poco de toxicidad en esa relación y necesitamos trabajarla para que no venga a corromper quizá la parte sana que sí pueden tener ¿verdad? habría que indagar también un poquito más en la historia ¿verdad? muchas veces también estas actitudes que vienen tanto de uno como del otro son a causa de mecanismos de protección que lo que hacen es lejos de protegerme nos activamos ambos ¿verdad? entonces hay que evaluar un poquito ahí un poquito más profundo muy bien voy con Rocío dice oyendo sus programas que están muy lindos siempre me surgen las ganas de preguntar por un amigo que vive esto y espero poder ayudarlo ya que también está escuchando él tuvo la situación de ser infiel hace ocho años por cosas de la vida siguen juntos él siempre da su gasto y toda la manutención de la casa pero le toca desayunar almorzar y cenar fuera y dice que no le pide nada a ella o que haga un esfuerzo más para evitar más problemas prefiere no molestar porque cuando ha hecho alguna solicitud se vuelve un gran problema también por ejemplo discuten todo el tiempo hoy mismo discutieron y vino a la oficina con esa novedad que hubo una discusión muy fuerte en la mañana pero en el día a día se van como familia pues a turistear salen ponen fotos en las redes sociales públicamente son como la familia perfecta intimidad comenta que no hay amor menos que se puede hacer entonces porque pareciera que es una pantalla bendiciones para ustedes no, urgente reinventar la relación definitivamente hay una desconexión no solo emocional hace mucho rato sino se evidencia que también en física si quiere hacer un intento de reparo de verdad tendríamos que hacer un trabajo en ambos tendrían que estar de acuerdo habría que ver la razón por la cual están ahí todavía ambos seguramente hay hijos el poner una foto y el llevar una vida social o sea realmente yo creo que ya deberíamos de despertar un poquito de esas imágenes que tenemos en las redes sociales porque pues solo son eso una imagen verdad que no nos determina si un hogar está sólido o no verdad quien publica sus enojos o sea realmente bueno algunas personas se desahogan en las redes sociales pero pues nadie publica verdad hoy me no sé me pegó hoy me fue infiel o sea no verdad entonces creo que si hay una desconexión emocional y es urgente si realmente quieren continuar dándole sentido a esa relación es urgente atender al caso definitivamente hay una herida que no fue trabajada ni procesada las heridas de infidelidad son detonantes muy fuertes en las relaciones que por supuesto nos llevan hasta esta esta desconexión ya son ocho años de relación y creo que si es muy importante muy importante sabes por qué judí porque digamos que si hay hijos en qué ambiente están creciendo los hijos será que es saludable que me vean que estoy aquí pero no hay una comunidad no hay un hogar no hay una hoguera allí que les haga saber a ellos que estamos unidos seguro es mucho más complejo a veces dañamos el doble quedándonos solo porque tenemos hijos por la apariencia exacto claro muy bien ahí está la recomendación muchísimas gracias por su consulta vámonos con Beatriz muy buen día excelente el programa y muy asertivo les cuento en un mes cumplo 10 años de feliz matrimonio y pareciera que en esta etapa todo lo tuviéramos un poco más claro en cuanto a cómo resolver cualquier situación pero no es así obviamente estamos bien pero ahora que he indagado un poco más en mí me surge un nuevo reto que es el no repetir patrones que vi en mi familia pero hasta ahora me doy cuenta porque hasta ahora estoy descubriendo esta parte algún consejo para que ahora que descubro estas cosas no se vuelva todo más complicado complicado es a lo que más le temo a la repetición de patrones claro y ahí está el punto vulnerable mientras más tenemos temor de algo más caemos en ellos yo creo que es importante sanar y resolver esa parte de los patrones y empezar a construir desde ahí yo creo que son 10 años me está hablando de felizmente casada y yo creo que esa es la base sana que tiene para disipar las sombras que quizás en este momento y en este tiempo porque lógicamente hay etapas judí bueno antes no teníamos hijos ahora tenemos hijos en edad preescolar pero luego entramos a etapa de adolescencia donde es más complejo y poco a poco van viniendo ciertas sombras y monstruos con los que no nos queremos enfrentar y mientras más les huimos más nos atrapan entonces yo creo que es importante trabaje en esa parte en esas sombras que están apareciendo ahora de lo ancestral digamos ¿verdad? de lo que teme ella de repetir patrones y planteese cómo construir de manera saludable pero en equipo en pareja porque muchas veces fíjate si ella se deja presionar por el miedo y el otro ni enterado ¿verdad? no la otra ni enterada no van a poder ser un equipo y construir de manera distinta lo que viene ¿verdad? Muy bien vámonos con Carla dice mi consulta para la licenciada fíjese que nosotros con mi esposo vivimos en una propiedad de la familia de mi esposo al principio accedí no de muy buena manera ya que mi esposo me decía que el hogar no es una casa sino que somos nosotros llevamos nueve años de casados en que veo que mi suegra siempre está entre nosotros y los problemas que he tenido con mi esposo son por ella y ahora mi suegra no me habla porque ya no le permití meterse más en el matrimonio y no me habla y de todos modos ella sigue llegando ahí donde nosotros vivimos porque es su casa porque es su propiedad y a mí me molesta muchísimo hasta verla no sé qué más hacer cómo lidiar con esta situación ya que yo no vivo tranquila porque yo no tengo un espacio que sea de nosotros entonces todo el mundo se siente con derechos gracias y bendiciones pues mira son esos problemas perpetuos que hablábamos en algún punto del programa en cuanto a la propiedad pues no se puede mover imagino puesto que siguen allí efectivamente es de la suegra obviamente hay cosas que hay principios que son reales y que a veces ignoramos pero el casado debe dejar a padre y a madre para unirse y formar un hogar pero hay casos de casos no podemos tampoco plantear que mire agarre a su hogar y llévelo a otro lugar ¿verdad? hay veces que no se puede algunas ocasiones se puede pero otras veces no yo creo que aquí lo más importante es aprender ¿sí? a aceptar ¿sí? primero la situación que está viviendo porque en medio de la aceptación pueden venir nuevos planteamientos ¿sí? planteamientos más sanos porque mientras más me resisto y sigo pensando en esto que no es mío no es mío no es mío no es mío más ataco ¿sí? y lo que provoco es más dolor ¿sí? definitivamente aprender también establecer límites ¿sí? hay cosas Judit que tienen que ver mucho con lo que yo estoy haciendo pero si ese límite hace que la otra persona se distancie ese hecho ya no lo puedo resolver yo ¿sí? porque muchas veces por querer tener el control y conservar situaciones quiero que todo esté acorde ¿sí? y a veces cuando pongo un límite siempre va a haber una parte que no le va a gustar ¿sí? yo creo que aquí el punto más importante es cómo está su relación con su pareja con su esposo qué piensa él de lo que están viviendo qué acuerdo podemos tener juntos ¿sí? cómo te hace sentir este evento que estamos viviendo ¿sí? porque entonces allí es donde tenemos que solucionar juntos ¿sí? porque es nuestro hogar ¿ya? porque no podemos cambiar a las personas ¿verdad? Sandy muy buen día me gustaría saber para una pareja que es infiel una y otra vez pero me dice que no puede dejarme porque no puede dejarme de querer pero sigue teniendo otras y siempre hiere ¿acaso se podrá luchar por mantener este hogar? ¿se va a le dar nuevamente un nuevo chance para ver si se logra reparar o será mejor dejar de una vez pues lo va a volver a hacer porque lo ha vuelto a hacer muchas otras veces y lo seguirá haciendo tenemos hijos y es muy difícil nutrir este hogar ya que ella mencionó esta palabra ¿qué me puede decir? por supuesto es sumamente difícil estamos hablando de repetidas veces estamos hablando de una cormovilidad estamos hablando no de una primera vez de muchas muchas veces ¿sí? entonces creo que es tiempo de poner un límite ¿verdad? de trabajar también un proceso dentro de un proceso terapéutico para aprender a sanar a soltar también ¿sí? porque estos patrones si hay que ponerles un un alto ¿verdad? para que ella también aprenda a valorarse y también le enseñe a sus hijos ¿sí? que es valorarse también ¿verdad? claro el padre de sus hijos jamás va a dejar de ser va a tener que seguir continuando con el vínculo de padres pero no tenemos por qué en estos ciclos ¿verdad? seguir habría que conocer Judit la historia a profundidad puede ser que la persona que está siendo infiel tenga algún otro tipo de situación en un problema de adicción sexual por ejemplo ¿verdad? en la cual tendríamos que determinar y hacer una evaluación aparte ¿verdad? no estoy diciendo que sea así creencias situaciones es bien complejo pero mi recomendación es que si ella necesita poner límites trabajar un poco en su valor y un poquito también en la codependencia otra más dice por aquí muy buenas tardes para las dos muy interesante el programa a mí me pasa con mi esposo que cuando pasa algo por ejemplo que se va un fin de semana a tomar al otro día vuelve amoroso quiere llevarme a comer o que salgamos a dar una vuelta tenemos intimidad y todo muy bien ¿por qué tiene que ser así? pero cuando por ejemplo no pasa nada no hay un hecho no me hace caso se la pasa con el teléfono y me pone muchos pretextos o me culpa a mí por cualquier cosa yo soy la culpable de todo entonces no me gusta porque es solo cuando hay una situación que él hace que él vuelve y es todo lo que yo espero de él ¿qué me puede decir? aparece de nuevo otra situación compleja aparece el alcohol acá ¿verdad? entonces sí creo que de nuevo estamos hablando de otra conmovilidad de una relación que sí necesita tener un diagnóstico para saber ¿verdad? cómo es que se están manejando estos ciclos entre ellos porque si no se atienden a tiempo se van a herir mucho más ambos y pues no van a poder tener una relación duradera creo que sí hay muchos indicios ahí de conmovilidades que hay que atender la última dice por aquí un consejo estoy por iniciar una relación de pareja con un hombre nueve años menor que yo soy madre soltera de un niño de siete años muchísimas gracias Elizabeth mira yo creo que debe darse la oportunidad de conocerse ¿verdad? la madurez muchas veces no se mide con la edad sino con los hechos las actitudes la manera de pensar entonces creo que debe darse el chance de conocer ¿verdad? de ver si realmente aporta para su vida y es beneficioso también para ella para su hijo ¿verdad? creo que todos necesitamos una oportunidad Judi ¿sí? y entonces conozco casos de parejas lindas que viven esto y como te digo el nivel de madurez no se mide por la edad que tengo hay gente que en el DPI pareciera ser madura pero en las actitudes siempre no que lo que nos toca trabajar es crecer internamente pero yo pienso que es válido darse oportunidades en la vida muy bien ya nos tenemos que despedir antes de que nos dejes con una reflexión final los invito a ponerse en contacto contigo pueden comunicarse con la licenciada Wendy de Zavala en su página de Facebook la encuentran así Wendy de Zavala y también pueden contactarla a través de Whatsapp al cincuenta y ocho noventa y seis cincuenta y siete cero cuatro se los voy a repetir cincuenta y ocho noventa y seis cincuenta y siete cero cuatro Wendy muchísimas gracias por acompañarnos una reflexión final para el programa bueno gracias a ti Judith por la invitación y quería contarles además que vamos a empezar en los talleres de para matrimonios de artesanos del amor que habíamos comentado en el programa anterior inician el treinta de mayo verdad va a tardar cuatro cuatro miércoles voy a estar publicando en la página de Facebook la información completa igual si desea pedir información lo puede hacer al correo suarte en mí arroba gmail punto com verdad o al teléfono que ya mencionaste Judith cinco ocho noventa y seis cincuenta y siete cero cuatro quisiera cerrar diciendo que cuando logramos trabajar en cada uno de los aspectos funcionales nos volvemos maestros de las relaciones se construye un puente sólido y fuerte entre ambos ninguna relación de pareja es una unión perfecta ambos comparten una profunda sensación de trascendencia hay que dar sentido a la vida en común por lo que es importante honrar y respetar al otro el desafío está en que pueden haber diferencias entre nosotros pero lo más importante es construirnos el uno con el otro en expresión de amor y detalles cotidianos que marquen la diferencia así que viva el amor construya puentes si y heredemos a nuestras generaciones relaciones de bien que aprendan a reparar y que podamos decir si a la vida si a la familia y si a nosotros muchísimas gracias tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia magia que está siendo creada por ti carolina la mujer de hoy presentó el segmento transformación personal y matم c c c c c